Hola chicas, buenos días de aquí de Canarias. Puse la oración para las personas que están en Acapulco, que lo están pasando realmente mal, muy mal. Y que mi oración está con ellos. Sé que hay miles y miles de personas que han perdido negocio, y ya no es el negocio en sí, la vida. Mira, desde esta mañana me estaban notificando que había, creo que 27. No estoy segura, pero con la fuerza de la naturaleza no se puede. Yo no sé cómo ayudarle, la verdad. Lo siento de corazón. Ojalá pudiera, bueno, desde que haya un voluntariado para poder aportar algo, Acapulco yo de todo corazón. Porque yo adoro México, y la verdad que nadie contaba con el huracán, el ojo de Dios, que lo llamamos el dedo de Dios, porque fue categoría 5. Y eso le puede pasar a cualquier país. Por eso te digo que millones de besos a todos los mexicanos, a toda la parte de la costa, que se perdió todo. Pero mira, todos los materiales se recuperan. Lo que no se recupera son las vidas humanas. Y la verdad, les digo, esto no estaba previsto. Así es la naturaleza. Parece que la naturaleza está enfadada con el hombre, sí. Sí, está enfadada con el hombre. Puse una piedrita verde para la esperanza, la fe, con mi velita verde. Para Acapulco, llevo mis oraciones, y de todo se les sale. México fuerte, son bien fuertes en todo. Así que viva México. Venga, que hemos podido con terremotos, con todo. Ahí nadie, y han levantado un país completo. Bueno, ¿qué voy a hacer? A ver si me entero, si ustedes me dicen dónde debo donar, como también para los grandes incendios que hay en Argentina. Que ya me enteré, que vamos, que como sigamos aquí, nos quedamos sin planeta. Esto es increíble. Eso, sí, como aquí también que hubo un incendio, pero mucha, mucha cosa está pasando en el mundo. Por eso la naturaleza es tan valiosa para mí, que yo prefiero tres mil veces estar viviendo en un monte que se puede quemar en cualquier momento, pero bueno, no me importa. Y esos ríos, esas maravillas que tienen en Acapulco, en México, es que todo hay que cuidarlo, por favor. Me ha sentido pesar a todos los mexicanos, a los costeños de la parte de Acapulco, que todo, poquito a poco, y por favor, que no hayan más víctimas, ¿vale? Porque lo sentimos desde el canal de Doña Gregoria, Pérez, Pérez, que no hay otro. Me ha sentido pesar a todos los mexicanos, porque mira, un hotel se recompone, sí, hay daño, sí, yo lo sé, pero todo se recompone. Las personas, no. El daño material, lo que pasa es que me daba pena ver esos vídeos, todo eso en el mar, las tablas, todo ahí, Dios mío. Y por favor, la gente no haga bandidaje, no haga sabotaje, para que no se lleven cosas. O sea, esas son las personas, yo sé que hay hambre, que si hay que comer, yo creo que llegan ahora a abastecimiento, no estoy segura. Yo desde aquí, que puedo ayudar a todo el mundo, estoy dispuesta, ¿vale? Y también doné para los incendios en Argentina, pero es que yo no sé a dónde va a ser dinero, ¿vale? Pues bueno, chicas, os dejo que dentro de poco empiezo a trabajar. Bueno, estoy trabajando ya, ustedes estarán durmiendo.